Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma, pero con un amigo, como nuestro querido Lucho, también algo resucita en el alma, porque nos deja una huella imperecedera del amor de Dios. Cuando fue ordenado obispo, después de trajinar por las aulas de los jesuitas en los colegios, un señor decidió, después del llamado del señor Cardenal Juan Landazos de Riquis, nuestro querido amigo también, protector, recibió la intuición, porque le pidió la misión al señor Cardenal de encargarse de las barriadas del niño. Y él dice que en la oración, a solas, en la iglesia, ante el sagrario, ante la presencia del señor, escuchó, evangeliza a los pobres. Y ese fue su lema, evangelizar a los pobres, anunciarles la buena noticia. Y desde esa vez, todo su testimonio fue un intento de obedecer al señor en esta misión y en el corazón de su evangelio. La opción preferencial por los pobres, que asumió en su propia carne, a través de toda la misión que realizó, tanto en todos los pueblos jóvenes como él les llamó, como signo de esperanza, para que no se usara más el término despectivo de barriadas, sino para que se usara el nombre digno del pueblo joven, que se va a hacer maduro y va a crecer, como hoy día tenemos en toda la ciudad de Lima, otras ciudades constituidas también por el esfuerzo imperecedero, pujante, emprendedor y solidario de los pobres que comenzaron ya hace varias décadas. ¿Puede de los pueblos jóvenes de Lima venir el profeta? ¿Puede de Galilea, de la Galilea de Chimbote, salir algo bueno? Nos dirían los fariseos, estudia y verás que de Chimbote no sale ningún profeta. Estudia los libros y verás que tampoco sale de los barrios populares de Lima. Y sin embargo, el entroparse, como decía José María Arguedas en Chimbote, entroparse con los pobres, nos hizo ver que los verdaderos profetas vienen de allí cuando nos confundimos con la gente, la acompañamos y somos uno de ellos. Por eso, hermanos y hermanas, hoy día el texto del Evangelio nos ilumina, porque nos dice que el Mesías, Jesús, tiene que ser constantemente en la historia y en diversos momentos de esta historia, testimoniado con la vida. Jesús entregó su vida para que nosotros nos asemejáramos a Dios, porque ese es el destino para el cual hemos sido creados. Hay imagen, pero para ser semejantes a Dios. Pero ser semejantes a Dios no es endiosarse, no es creer, creerse lo máximo y despreciar a los demás. Ser católico y ser cristiano y ser sacerdote y ser obispo no es mirar por encima del hombro a los demás. Es abajarse como Jesús, que para mostrarnos el verdadero rostro del ser humano, que ha de ser semejante a Dios, se inclina sencillamente, comparte con los pobres, sufre sus sufrimientos y pasa por sus desdichas. Y así, también pasa por la persecución, el maltrato, la incomprensión, cosas de las cuales también nuestro querido Lucho supo vivir y experimentar con dolor. Pero la alegría marcaba su vida, la confianza de que el Mesías, justamente porque viene de David, es el último, el último de los hermanos, que no pertenece a un gran linaje, sino al linaje del pueblo. Todos los aristócratas, sacerdotes del tiempo de Jesús, creían que venían del linaje de David como si fuera sangre azul. Y la misma Biblia nos dice que la bisabuela de David era una moabita, una mujer pagana, despreciado pueblo por los hebreos. Y que de sangre azul no existe nada, que eso es una simple huachacería, que ese deseo de creerse por encima de los demás, es simple y llanamente una negación de Dios. Nuestro camino es ese, es estar siempre al servicio de la gente y morir como la gente. Y así como la gente en ese tiempo ha muerto y muere de coronavirus, también, en medio de la desgracia, podemos considerar esto una gracia de solidaridad que Dios ha querido tener con nosotros por medio de Monseñor Lucho. Y toda la vida vivió apegado a los pobres. También, en su muerte, está también Él muriendo para resucitar con ellos, con lo cual nos da siempre esperanza. muchas más cosas podemos decir y compartir, pero la vamos a dejar para recordarlo a Él a través de una serie de medios que hoy día es posible hacer. Pero hay una cosa fundamental que siempre fue la oración de Lucho y que me recordaba, sobre todo cuando el Santo Padre me llamó para ser tu pastor, pastor de mi pueblo. Todos los días, Pablo, reza profundamente, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. La verdadera fe cristiana está en eso, no en armarnos un conjunto de esquemas y de formas religiosas que pretenden ser la sustitución de la voluntad del Señor, sino el de aceptar la que el Señor nos propone en las circunstancias históricas, en los desafíos del mundo, metidos y entropados con los pobres y también con todos los sectores, porque Lucho tenía una enorme capacidad de acercarse a todos los sectores, ricos, pobres, clase media, mujeres, hombres, sectores despreciados y maltratados porque tienen tales y tales características y sobre todo los niños. Por eso su gran obra al final de su vida ha sido el puricultorio Pérez San Aníbal, al cual dedicó especial énfasis en su vida para que esos niños del futuro, que ya son muchos de ellos hombres y están anunciando el Evangelio con su vida porque han sido acogidos y amados. Hoy día nos puede ver como la semillita con la cual renacerá nuestro país y nuestro pueblo, nuestro pueblo de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, venimos a dar gracias por su vida. Luchó siempre con su sonrisa, con su alegría y su cercanía. Nos enamoró a todos de Dios. Nos permitió sentir que era posible cambiar, inclusive en situaciones muy difíciles aguantó mucho, incluso teniendo personas que se habían extraviado o habían pasado por situaciones muy difíciles. Nunca retiró su amistad y uno podía tener la confianza hasta bronquearse con él y gritarse naturalmente como los amigos lo hacen. Por eso damos gracias por su vida y vamos a pedirle que desde el cielo junto a Dios nos haga construir una iglesia y un Perú en donde todos nos apreciemos y nos amemos, nos acompañemos como él lo hizo y hagamos posible que personas que a veces consideramos insignificantes pueden ir creciendo en el amor si es que les damos ánimo y confiamos en ellas. Un ejemplo es nuestro obispo aquí presente que vendía helados a la playa y el Señor hizo posible que hoy día lo tengamos como obispo. Porfito. Yo mismo era un jovenzuelo de 17 años y me llamó en un plenario de obispos a que dirigiera la asamblea y todos nosotros Martín, Juan nos vio la vocación simple y llanamente porque Dios cuando cuando nos da tu corazón nos da ojos para ver lo que nadie ve y no es que nosotros tengamos muchos ojos buenos sino que es el espíritu el que inmediatamente produce esa relación esa conexión esa inspiración que nos permite caminar y como estamos al servicio de él si lo dejamos llevar esos ojos se pueden producir grandes y bellas cosas de unos pescadores la coas a papas no papas de comer sino papas de dirigir la iglesia a Pedro y también hermanos y hermanas de todos nosotros de las chicas de una confirmanda sacó una gran enfermera y una gran amiga para servir la vida de los niños hermanos y hermanas alegrémonos porque testigos de Dios como Armando como Luis Armando han habido muchos en América Latina que silenciosamente han dado su vida pero que hoy día nos permiten decir también que nosotros en el Perú tenemos en cierto modo nuestro Romero peruano nuestro Oscar Romero peruano que supo decir a parado a tiempo y a destiempo porque era la voluntad de Dios y no se miraba a sí mismo sino a la misión que se enredó Dios nos ayuda en este camino y así como nos duele su separación nos alegre su resurrección para caminar con Él unido siempre en el camino del amor que nos enseñó la alma azul y que hoy día todos podemos expresar y nos llegamos nos dejamos llevar por el Espíritu Santo Amén Amén